qué es lo que señores mario el remitente de gamers para gamers señores tengo una semana buscando contenido de no man skype incluso estoy suscrito a una comunidad donde hablan puramente de no man skype he seguido a varios insiders que el contenido está perrísimo de no man skype y he aprendido muchísimo en un próximo vídeo le voy a estar trayendo una granja de enanites o sea una moneda dentro de no man skype que te ayuda básicamente con todo y cuando hablo de una granja quiere decir que voy a poder fabricar nanites a partir de materiales que se consiguen dentro del mismo juego y que no tienen por así decirlo nada de ilegal señores ese vídeo va a estar interesantísimo así que pues nada solo quería decirles eso se me cuidan síganme delen a suscribirse dejen su comentario su like lo que ustedes piensan mario el remitente mira se me acaba de apagar la pantalla pero pero el remitente se despide hecha y después